El próximo domingo 27 de diciembre, el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Arnedo, en colaboración con la Agrupación Arnedana de Protección Civil, celebrará el Día del Voluntario, una iniciativa que surgió hace ya cuatro años con el objetivo de destacar la labor y el esfuerzo de todos aquellos que ponen su tiempo y en general su vida al servicio de los demás. Protección Civil está compuesta por 20 voluntarios que colaboran con las necesidades que tiene el Ayuntamiento. Protección Civil pertenece al Ayuntamiento y colaboran con ellos en todo lo que es requerida su presencia. Colaboran en la formación de fiestas, de las fiestas patronales, del San Juan, en la Plaza de Toros también están, en todas las veces que se les requiere la presencia, cuando ha habido alguna catástrofe, como fue por ejemplo la granizada tan fuerte que tuvimos, o cuando hay heladas también en el protocolo de las nevadas también participa Protección Civil. Bueno, Protección Civil está ahí siempre ayudando y colaborando en todo lo que se necesita y lo que es precisa su ayuda. En esta edición, el Día del Voluntario se celebrará el domingo 27 a partir de las 12 de la mañana en la Puerta Munillo, donde además de exhibir los materiales con los que cuenta Protección Civil de Arnedo y un vehículo novedoso llegado desde Logroño, también se ofrecerá una chocolatada a quienes acudan a la cita. Se trata de una jornada que ante todo busca acercar la agrupación a los vecinos de la comarca arnedana, compartiendo con ellos su trabajo y su día a día y promocionándola de cara a la incorporación de nuevos voluntarios. Lo que nosotros, tanto la Concejalía como nosotros queremos, abrirnos un poquito a lo que es Protección Civil, aunque sabemos que la Protección Civil somos todos los arnedanos, todos los ciudadanos, pero queremos un poquito que se haga este reconocimiento y que sepan en todo momento que hagan preguntas y sobre todo sí que queremos hacer un llamamiento desde aquí a que la gente empiece ya a que haya nuevas incorporaciones también, porque lógicamente los que llevamos ya con mucho tiempo necesitamos un poco de que vaya viniendo gente joven. Esta jornada se completará con la entrega de dos reconocimientos. Uno de ellos estará dedicado a uno de los miembros de Protección Civil de Arnedo y el otro a una de las asociaciones o cuerpos que siempre presta su colaboración para aquello que se precise, como es policía local. ¿Por qué se le da a la policía? Pues que el policía y nosotros, nosotros y policía, pues siempre estamos colaborando, son ellos siempre que nos requieren a nosotros y nosotros estamos muy agradecidos a la policía, creo que tenemos muy buen feeling con la policía local y nos apetecía dentro de la concejalía y yo mismo personalmente no hacer un reconocimiento, porque no hace falta hacer un reconocimiento, sino hoy ahí estamos como amigos y queríamos que disfrutaran con nosotros de este día. Un emotivo acto que pondrá el broche de oro a esta jornada de agradecimiento a los muchos voluntarios que aportan su tiempo, esfuerzo y trabajo para hacer de Arnedo una ciudad más abierta cultural y socialmente, más segura y más comprometida.